Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el interior de las instalaciones del Metro Hidalgo, dos sujetos asaltaron una joyería del establecimiento con razón social, apoderaron de la mercancía y escaparon del lugar. Por tal motivo, la policía capitalina desplegó un operativo de búsqueda sin que diera resultado al momento. En tanto, el procurador general de justicia, Jesús Murillo Karam, reconoció que no hay suficientes esfuerzos para combatir los delitos cibernéticos. Indicó que esto obedece a que el desarrollo tecnológico tan acelerado hace obsoletas de inmediato las herramientas con las que cuentan. Explicó que por ello ya trabajan con la UNAM y el Politécnico para crear una tecnología propia y confiante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.